Que te fueras a quedar trabajando hasta tarde. Anda, no disimules. Lo que no esperabas es verme aquí. Que por eso llevas todo el día afuera, rovilléndome. Eso no es verdad. He estado todo el día en el juzgado, trabajando. No lo dudo. Pero esperaba un poco más de sinceridad por tu parte, ¿no? ¿Quieres sinceridad? Muy bien. Pues, te diré que creo que me equivoqué al decirte que no habría ningún problema en que trabajáramos juntos. Está claro que sí que lo hay. ¿Por qué? Porque solucionamos los conflictos de maneras diferentes. Solo te di mi opinión. No, has hecho algo más que darme tu opinión. Me has juzgado y condenado por no ser como tú quieres que sea. Yo no he querido decirte lo que tenías que hacer. Pero el fin no justifica los medios. Y eso era lo único que quería que entendieras, Jaime. Nuria, si tú hubieras pasado por lo mismo que yo, a lo mejor no lo tendrías tan claro. Bueno, mira, será mejor que me vaya antes de que digamos algo de lo que luego podamos arrepentirnos. A veces el fin lo es todo y no podemos andarnos con miramientos ni con excusas. Hasta mañana, Jaime. Pero, ¿de verdad por qué te pones tan nerviosa? ¿Por qué no quieres seguir hablando? ¿De qué tienes miedo? Bueno, porque no me apetece discutir y ya está. Bueno, yo tampoco quiero discutir. Pero quiero hablar y averiguar qué nos está pasando. Bueno, ¿y qué es lo que nos está pasando? Pues no lo sé.